En este momento esto se trata de una lucha de la cultura contra los bárbaros, del bien contra el mal. Contra aquellos cubanos artistas que han decidido vivir en este país. Abajo Buena Fe. El enemigo eres tú Israel. Director del dúo musical cubano Buena Fe fue incluido en la lista de represores del régimen. Que no puedan salir de Cuba. Buena Fe es una mentira. El desprecio es lo que tienen que recibir. Tenían que haberle metido la silla en la cabeza. Sí, el pi y el pa de la canción aquí. Rojas fue acusado de realizar funciones represivas mientras era miembro del Minint en Guantánamo. Israel Rojas. Ya Joel no sabe dónde meter la cara. El otro también es un sinvergüenza. Que se queden cantando en la pista de Pijuán. Y ya Israel no tiene vergüenza. Se amplifica mucho, mucho, mucho el hecho de que una persona o tres personas vayan a sabotear un concierto. Pero en esencia, la verdad es que se pierden lo más importante. El otro también es un sinvergüenza. El otro también es un sinvergüenza. El otro también es un sinvergüenza. Música Con esto lo que han hecho es contribuir a que la gente no entienda el porqué de cuál, ni siquiera cuál es su causa. Música Los cubanos, la mayoría de los cubanos, te han cogido una mala voluntad. Música 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 Esto se llama Gallo de Talea. Música 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 Música